Es así, yo tengo un testimonio con respecto a eso, que también cuando hablan de malformaciones, la ciencia no siempre es infalible en ese sentido. Mi hija mayor, cuando iba a tener su tercer hijo, le diagnosticaron que venía sin músculos en el estómago, si podemos decirlo así. Si mal no recuerdo, el nombre en inglés era belly prune syndrome. Y le dijeron los médicos, cuando ella estaba embarazada, que si ese bebé nacía no iba a durar mucho tiempo y que iba a morir. Y estábamos todos donde el médico, ella y su esposo, y ella nos pidió que nosotros la acompañamos, mi esposa y yo también, y estuvimos donde el médico. Y el médico dijo, tiene que abortar. Mi hija, que es cristiana, le dijo a la doctora, doctora, si Dios puso ese bebé en mi vientre, yo voy a dar a luz como quiera que sea. Y la doctora le pintó un panorama sumamente difícil en relación a la vida del niño, es un varón. El niño nació, no tuvo problemas mayores, ahora tiene cuatro años de edad, Samuel Elías, y es un niño sano, está en el colegio estudiando. Y gracias a Dios, ella perseveró en tener su bebé, a pesar de todo lo que le dijeron los médicos, y no tuvo problemas mayores. El testimonio de ella se encuentra en YouTube. Rosalía Saladín de Marmolejos, por este niño yo oraba, se llama el testimonio de ella. Yo, por este niño yo oraba. Y entonces, un médico no puede ser Dios. Y si Dios puso ese bebé en su seno, algún propósito Dios tiene.